¡Vamos a ver! Gracias por el pase. Estamos de, lo hemos mostrado ahora en SMTV, el sueño materializado de la obra del comandante Chávez, hoy cuando se cumplen cuatro años del lanzamiento de la gran misión vivienda de Venezuela. 700 mil familias, más de cuatro millones de personas han cambiado sus vidas y para esta actividad maravillosa, histórica, está acá el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, a quien de inmediato le vamos a dar las buenas tardes y el pase. Adelante, presidente. Bueno, buenas tardes, Jordán. Gracias por este pase. Estamos en la ciudad fuerte Tiuna, en la parroquia El Valle. Maravillosa ciudad en construcción. Ya está inaugurada esta parte que se empezó a entregar con la visita del presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Vino de visita a nuestra patria y recorrimos estos edificios. Ya han empezado los edificios a ser ocupados por las familias. Quiero saludar a todos los vecinos y las vecinas de Ciudad Tiuna, parroquia El Valle. Milagro de la gran misión vivienda Venezuela. Voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión por lo importante de este evento. Cuatro años de la fundación de la gran misión vivienda Venezuela. Adelante, cadena. Me avisan. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bueno, aquí estamos desde la ciudad Tiuna, milagro de la gran misión vivienda Venezuela, de nuestro comandante Chávez, en la parroquia El Valle, en Caracas. Comenzando la celebración de los cuatro años de la gran misión vivienda Venezuela. Setecientas, un mil doscientas cincuenta viviendas han sido entregadas, una a una. Son milagro de familias que tienen su llave, su casa, su apartamento, su comunidad. Y bueno, como yo lo digo tanto, queridos compatriotas de la gran misión vivienda Venezuela y de toda nuestra patria, entregando la llave termina un camino. Pero entregando la llave empieza un nuevo camino. Que es la construcción con amor de un hogar de la patria, de una comunidad unida, de una nueva sociedad. El socialismo comunitario, el socialismo del hogar, el socialismo de lo concreto. El socialismo como expresión más grande de la existencia humana. En solidaridad, en amor, en comunidad, colaborando aquí, allá. Apenas amaneció el día de hoy, el primer pensamiento fue para el comandante Hugo Chávez. Hace cuatro años, ustedes ni se imaginan, mujeres, muchachos, muchachas, jóvenes que están aquí, hombres, trabajadores, ministros, ministras, generales, almirantes. Ustedes ni se imaginan el esfuerzo que hizo el comandante Chávez para llegar el 30 de abril al acto del Teresa Carreño. Hubo coordinaciones de mil tipos. Bueno, el comandante ya tenía dolores en todo el cuerpo. Era impresionante. Imagínense ustedes un dolor de muela, fuerte, un fuerte dolor de muela, que lo paraliza a uno. Y de repente te da como un corrientazo el dolor de muela, ¿verdad? Él me decía, mira Nicolás, el dolor que cargo aquí en todo el cuerpo es como 20 dolores de muela. Un corrientazo le daba y de repente no podía caminar. A veces le daba el dolor y se tiraba al piso a gritar de dolor. Bueno, en medio de esas circunstancias preparamos el evento. Recuerdo que estaba el compañero Rafael Ramírez, ministro de Petróleo para entonces, encargado del órgano superior recién creado para la gran misión Vivienda Venezuela. Estaba Ricardo, era vicepresidente ejecutivo, el camarada Elías Agua, Tarek El Aizami. Lo habíamos encargado del evento. Nosotros nos encargábamos, cada ministro de un equipo, por ejemplo, nos encargábamos Elías, Tarek, Diosdado y yo. Cada evento uno era responsable. Por ejemplo, si aquí hubiera venido el comandante Chávez, de pronto el responsable hubiera sido yo. Y yo me encargaba de todo. Me encargaba hasta de que funcionara cada micrófono. Me encargaba de las cámaras, de qué tomas se iban a hacer, de los invitados, de las invitadas, de los pases que se iban a hacer. Mandaba gente a verificar los pases allá. Así nos formó Chávez. En lo concreto nos decía, ustedes quieren ser jefes, son jefes, vayan a ser jefes, pues. Vayan a supervisar hasta el último detalle. Y ese acto le tocó a Tarek, recuerdo. Y yo era vicepresidente político. Tenía que estar en todo. Yo era canciller, estaba encargado de los asuntos del mundo. Y vicepresidente político estaba encargado de todos los asuntos nacionales que tenían que ver con el gobierno y la política. Y yo recuerdo haber hablado dos o tres veces con el comandante Chávez ese día. Y el dolor era terrible. Hasta que recibí una llamada de él y me dijo, Nicolás, con dolor o sin dolor, esta gran misión tiene que nacer. Y va a nacer. Voy para allá. Avísen a todos los compañeros. Tengan todo listo. ¿Ensayaron bien todo? ¿Trabajaron bien todo? Sí. Voy para allá. Qué coraje. Qué coraje, déjenme decirle. A veces un dolor de muero, una gripe lo tumba uno o no. O un calorón como este. Ay, está haciendo mucho calor, dice alguien. Yo no voy a salir para acá, llegó ese calor. Comandante no lo paraba nada. Ni nadie. Como debemos ser nosotros. Me dijo un muchacho barbudo, allá está, de franela amarilla, me dijo, Maduro, no te rindas, sigue para adelante, estamos contigo. Yo le dije, no tengo planes jamás, ni en esta vida, ni en mil vidas que me quedan, de rendirme, ni detenerme, ni dejarme parar por los obstáculos de la vida. O los obstáculos del imperialismo y la derecha. No tengo planes de eso. La juventud como tú puede estar segura. Que aquí hay un hombre que tiene la moral de Chávez. Que lo que va es para adelante. En la batalla diaria, permanente, con la victoria en la mano, siempre. Con la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Más allá de la victoria siempre, diría yo. Con el Che Guevara. Ernesto Che. Así fue como nuestro comandante llegó a la gran misión. Nació de los dolores de parto de nuestro comandante. Entonces, 2011, luego vino el mes de mayo y en junio fuimos, 3 de junio, recuerdo perfectamente, a una gira, Brasil, Ecuador, Cuba. Era impresionante. Íbamos trabajando en el avión, en el camastrón. Y el comandante iba parado. Yo creo que Ricardo Menéndez iba con nosotros en esa gira. Por ahí estaba Ricardo ahorita. Con Rodolfo Marcos Torres. Y fuimos a Brasilia. Reunión con la presidenta Dilma. Ya estaba Dilma. Y de ahí nos fuimos, 6 horas de vuelo, creo que fue, hasta Guayaquil. En Guayaquil fuimos a un lugar, nos reunimos en medio de un dolor tremendo con el presidente Correa. Y luego fuimos a La Habana. Llegamos a La Habana el 7, 8 de junio. Y bueno, ya los dolores eran inaguantables. Le hicieron los exámenes. Y ustedes saben, después la historia que vivimos. Y luego, qué heroísmo de nuestro comandante Chávez. No debemos olvidar eso nosotros. Que tuvimos el privilegio de verlo, de tocarlo, de vivir junto con él, todas estas batallas de historia. No olvidemos la moral del hombre que despertó al pueblo de Venezuela y lo reivindicó para siempre. Y lo protegió para siempre. Y él se fue de esta vida, mira, nos dejó protegidos para siempre, con la gran misión Vivienda Venezuela, a la familia venezolana. Un milagro fue lo que hizo el comandante Hugo Chávez. Un milagro. Aquí, en la tierra. ¿Y por qué fue capaz de hacerlo? Por su conciencia superior. Por su moral. Por su espíritu. Por su amor. Por su compromiso. Y nosotros tenemos la obligación, civiles, militares, jóvenes, no tan jóvenes, hombres, mujeres, de ser leales al espíritu inmortal y al ejemplo inmortal que nos dejó Hugo Chávez Frías. A todos y a todas las venezolanas y los venezolanos. Así que cuatro años de la gran misión. Tenemos un video para recordar ese momento, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes, queridas compatriotas que me escuchan en todo el país, queridos compatriotas que están en sus lugares de vida, de trabajo, de estudio, a toda Venezuela. Siendo las 2 y 18 minutos de la tarde, quiero empezar la celebración de este cuarto aniversario de la gran misión vivienda Venezuela, compartiendo con ustedes el siguiente video que nos trae recuerdos, nos trae compromiso. Adelante video. ¡Gracias! 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 Señores de vivienda! ¡ them cantores! ¡ Y todosahn Ese nombre, Gran Misión. Y bueno, me he puesto yo al frente de este tema de la vivienda. El drama de la vivienda, herencia del capitalismo. El drama de la vivienda no tiene solución en el capitalismo. Aquí lo vamos a solucionar con socialismo y más socialismo. La meta es un desafío y yo invito a que todos nos sumemos a ese desafío. Construir en Venezuela dos millones de viviendas en los próximos siete años. Ese es el desafío. ¿Que lo vamos a cumplir? Claro que lo vamos a cumplir, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y más allá de la cantidad de viviendas, se trata de la calidad. De un nuevo hábitat, de una nueva vida. Vivir viviendo. Para eso nació la misión, la gran misión Vivienda Venezuela. Vivienda, socialismo y pueblo. Pudiéramos hacer una potencia histórica. Vivienda, capitalismo y miseria. Vivienda, socialismo y prosperidad. Para que ustedes vean, ese día, ¿de dónde sacaba fuerza Chávez? ¿De dónde? De su espíritu, de su energía vital, de su amor, que bloqueaba los dolores. Y lo hacía capaz de arrancar, hace cuatro años, un día como hoy, la gran misión Vivienda Venezuela. Hay que verle la cara a todo el esfuerzo que se ha hecho, esfuerzo logístico, para tener todo el material, el esfuerzo financiero. Hemos invertido más de 461.000 millones de bolívares para construir estas primeras 700.000 viviendas. Dos millones de viviendas fue la meta que puso el comandante Chávez el primer día. Luego vino el censo, y del censo no había registro de cuántas familias venezolanas estaban en situación real de necesidad. Y el censo arrojó una nueva cifra, que es la nueva meta que nos colocó el comandante Chávez. Y allí vamos, tres millones de viviendas. En el 2019, Ricardo Molina, compañeros, compañeras, debemos haber llegado a la meta de tres millones de viviendas, tres millones de hogares. Hogares, 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 de comunidades de paz, de amor, de comunidades. Tres millones, la meta, más de 16.000 millones de dólares. Perdón, perdón, corrijo. Estoy con la cifra de ayer, que estábamos viendo el metro de Valencia. Bueno, un saludo a Valencia. Valencia amaneció con la línea 2 del metro, inaugurada. ¿Qué tal? Mira, con guarimba, sin guarimba. Con petróleo a 40 o a 100. Con golpe de Estado, sin golpe de Estado. Con decreto de Obama. O sin decreto de Obama, nosotros vamos es pa'lante. Nada ni nadie nos va a detener. Nada ni nadie nos va a parar. En la marcha hacia el futuro que llevamos. Metro de Valencia, un saludo. Ayer en Carabó nos metimos en un maratón. Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin parar. Recorrimos, inauguramos, metro, transcarabobo. Estuvimos con los niños de las bases de misiones socialistas. Luego fuimos a la planta de asfaltado. Un saludo a Carabobo, gobernador Francisco Emelias, a todos los alcaldes y a las caldesas de la patria. Y bueno, al pueblo de Carabobo, por tantas muestras ayer de apoyo y de amor. Decíamos la cifra de inversión en dólares. Compañero Ricardo Molina. La inversión en dólares. Adelante. Sí, presidente. Buenas tardes a todas y todos. 73.300 millones de dólares invertidos desde que comenzó la gran misión hasta hoy que se sigue construyendo. Presidente, son dólares que siempre lo decimos en todos los actos de entrega a los jueves de vivienda. Eran dólares que antes se robaban. Eran dólares que antes se iban a las manos de las transnacionales. Las migajas quedaban en la burguesía servil, pero el grueso se lo llevaban las transnacionales. En revolución esa plata se convierte en bienestar para nuestro pueblo, presidente. Es un promedio cercano. Aquí está un empresario, presidente de Fede Industria. Lo ha nombrado comisionado presidencial para los diálogos económicos con todos los sectores empresariales del país. Se trata del doctor Pérez Abad, empresario venezolano, presidente de Fede Industria, hombre trabajador leal con el país. Hombre de diálogo y de trabajo, de trabajo y diálogo. Hoy Pérez Abad también estamos conmemorando tres años de la puesta en vigencia de la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Igualmente, tres años estamos conmemorando hoy. Año 2011, Gran Misión Vivienda Venezuela. Año 2012, la existencia vital de un comandante como Chávez. Año 2012, 30 de abril, le regaló a la clase obrera la ley del trabajo más avanzada del mundo entero. No hay una ley más avanzada que esa. Estaba refiriéndome al compañero empresario Pérez Abad, porque es un promedio de 20 mil millones de dólares por año. El primer año 2011 arrancó en abril, promedio de 20 mil millones de dólares. Si no existiera una política de protección de los dólares, de control de cambio justo, esos 20 mil millones de dólares, ¿a dónde se hubieran ido? ¿Quién los hubiera comprado y se los hubiera llevado del país? Estuvieran ustedes disfrutando de su apartamento, de su casa y de su comunidad. Miren, cada apartamento de estos, yo no sé si tenemos una cámara, ahora vamos a dar unos pases para entregar vivienda. Cada apartamento de estos tiene componentes entre 40 mil a 60 mil dólares. Cuando yo les estoy entregando un apartamento de estos, o se los ha entregado el comandante Chávez, les está entregando, además, casi les está entregando un cheque. Aquí están los 40 mil dólares, los 60 mil dólares del petróleo que le corresponde a usted, familia venezolana. Ese es el petróleo, no es una gota, la gotica de petróleo. Miren la mentalidad entonces, ¿no? Había hasta un programa llamado Venezuela en gotas. Ah, porque el petróleo era, para Venezuela era en gotas. Y para las transnacionales en chorro. Y para los ricos, llévense el petróleo y los dólares de aquí. Y para los venezolanos, gotas, migaja. Nosotros los mendigos y ellos los magnates. Eso se acabó. La revolución bolivariana acabó con esa visión segregacionista, racista en lo social, excluyente, capitalista que explotaba al pueblo. Y así va a seguir siendo. Melania, aquí está la primera mujer que recibió de manos del comandante Chávez, la primera vivienda de la gran misión Vivienda Venezuela. Yo quiero ver esa parte del video. Vamos a presentarlo. Desde la primera vivienda, y hoy vamos a ver la vivienda Melania, 700 mil 150. Y estos ojos que están aquí, mírenlo, estos ojos, nuestros ojos, van a ver el día que yo entregue la vivienda 3 millones. Lo veremos. Ustedes verán. Llegaremos a la vivienda 3 millones. Y más. Tenemos listo el video, Tomasito. Lo están preparando, Tomasito. Lo está preparando. Aquí está, miren. Esta foto sí está bonita. La cámara. Venga para acá. Mira, Melania. Ah, por aquí. Bueno, este es uno de los hijos míos míos, mira, este camarógrafo. Se tiene como 20 años ahí. Mira, Melania, qué foto tan bella. Te la voy a regalar. ¿Me aceptas este regalo? Ya le voy a regalar a Melania este regalo, mira. Melania. Gran misión Vivienda Venezuela y nuestro gigante Chávez ahí. ¿Qué tal? Esto es puro amor. Nuestra historia es una historia de amor. De entrega por nuestro país. Nunca antes hubo una generación de hombres y mujeres. que tomaran el poder político de la patria para ponerlo al servicio. Todo el poder del pueblo, de los trabajadores, de la gente, de los humildes, de las mayorías. Que no gobernaran para las minorías, las élites, excluyendo a las mayorías. Nunca antes en la vida. Mira, por allá sale un periódico. Correo de Lorinoco. Aquí, mire, esto es una caja de sorpresas. ¿Esa es tu mamá? Melania. Ah, por eso es que lo tiene guardado. Ahí está el hijo de Melania, mira. Pero muestra el periódico, mijo. No muestres al hijo. Pégale la cámara al periódico. Bueno, eso fue Chávez reducirá hasta... Ok, miren la noticia. Estábamos ya en la batalla económica. Ahí está el correo de Lorinoco. Gracias. Melania, ¿tenemos listo el video? Están pariendo con el video. Bueno, vamos a regalarle a Melania. Mientras nos hace un resumen, por acá tenemos de invitados a Isis Ochoa. A la camarada alta comisionada para la paz, que como ministra arrancó toda esta gran ofensiva popular de construcción y autoconstrucción de vivienda. A nuestro general en jefe, comandante estratégico operacional, Vladimir Padrino López, ministro de la defensa. Insigne batallador. A la almirante en jefa, ministra Carmen Teresa Meléndez Rivas. Al general Quevedo, que ahora está como jefe de la hermana Siamesa, de la gran misión vivienda Venezuela. La hermana Siamesa. ¿Cuál es la hermana Siamesa de la gran misión vivienda Venezuela? La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, general Quevedo. Aquí tenemos a la nueva y flamante ministra de comunicación, Desiree Santos Amaral. Bienvindo, Desiree. Todos bien. Todos bien. Y tenemos también a la compañera luchadora social, quien estuvo como jefa de gobierno de Caracas en el primer equipo de lanzamiento de la gran misión vivienda. Yo la quise invitar, la compañera Jaqueline Faría. Ahora está con el pueblo en la calle, batallando. Tenemos listo el video. Desde la vivienda 400 a la 700. ¿Y la primera? Ah, bueno. Vamos a verlo, pues. Compartimos con ustedes cómo fue creciendo la gran misión vivienda Venezuela. Desde la primera hasta la 700.000. Adelante, video. Y aquí estamos nosotros despejando el hito de la vivienda número 400.000. Vamos a despejarlo entonces. Aquí, en el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez. En el nombre de su memoria eterna, gloriosa, heroica, del bolivariano más importante que ha habido en dos siglos en esta patria. La vivienda número 400.000. Aquí está el hito y quedará para la historia. Que aquí, cuando lleguemos a la vivienda número 3 millones, volveremos al hito de la vivienda 100.000, 200.000, 300.000. Al hito de la vivienda 400.000. Porque será la ruta de la gran misión vivienda Venezuela. Que es de las grandes misiones construidas por el genio, la sabiduría del gigante Hugo Chávez. Aquí está, aquí está, despejamos el hito de la vivienda número 400.000. Gran misión vivienda Venezuela. Bueno, qué felicidad siente nuestra alma. Y donde esté nuestro comandante Hugo Chávez, estoy seguro que estará fervoroso. Sintiendo la llamarada, la llamarada de la patria nueva que se levanta. Gracias a su esfuerzo, a su amor, a su verdad. Gran misión vivienda Venezuela, nosotros lo dijimos. Yo venía recordando con el general en jefe, gobernador en jefe. Quince, estamos celebrando ya el hito de la vivienda 500.000. Aquí nos acompañan dos de las familias, de los miembros de familias que vienen a vivir acá al menito. Carlos y la compañera Mirbraini. Que vamos con ellos a develar el hermoso hito de la vivienda 500.000. A ver, procedan ustedes mismos a hablar con todo el orgullo patrio en nombre de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Miren, así como nos ha costado construir 500.000 viviendas, nosotros debemos celebrar la construcción de este hermoso desarrollo. Que tiene como meta final la construcción de 7.000 viviendas. Hoy, como todos sabemos, 1.376 nuevas viviendas. Y queremos leer, presidente, acá esta hermosa placa. En este nuevo desarrollo habitacional, ciudad Fabricio Ojeda, se construyó la vivienda número 500.000 de la gran misión Vivienda Venezuela, ideada por el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, para garantizar viviendas dignas a su pueblo. Los trabajadores y trabajadoras brigadistas de construcción y los viviendas venezolanos, liderados por el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro Moros, continúan cumpliendo la misión para construir la patria socialista, por la justicia social y el vivir bien. Chávez vive. Chávez vive. Unidad, lucha, batalla y victoria. Zulia, diciembre de 2013. Bueno, presidente, vamos a caminar hacia allá. Mientras tanto, vamos a ver unas tremendas imágenes que hicimos durante el día de esta hermosa ciudad. Son 86 edificios que ya están construidos y que forman parte de lo que será esta gran ciudad con 7.000 apartamentos en total, en su primera fase. Y desde acá, miren, edificios de una tremenda tecnología. Hay que decir, se han construido en conjunto las de la gran misión Vivienda Venezuela. Ducolza al frente de la responsabilidad técnica de adelantar en conjunto con un convenio internacional. El convenio binacional Venezuela-Irán que ha permitido que nosotros construyamos estos tremendos edificios. Aquí estamos entrando al edificio Barinitas y venimos a ver al apartamento 0001 donde está la hermosa familia. Gracias al comandante Chávez, estamos sin lugar a dudas en el pueblo más chavista del planeta Tierra, en Sabaneta. La tierra del comandante Chávez, la tierra de Rosa Inés Chávez, la tierra de los Chávez. Aquí me acompaña su hermano, gobernador querido del estado Barina, Adán. Aquí me acompaña también Aníbal, el alcalde de Sabaneta, su pueblo sabaneteño. Está el ministro de la vivienda, Ricardo Molina. Está el poder popular que se está organizando hoy aquí. Nos decían, presidente, que don Justo Moreno, así se llama este hermoso urbanismo, de la gran misión Vivienda Venezuela, 256 viviendas estamos entregando el día de hoy. Don Justo Moreno era un pescador sabaneteño y era amigo del padre, don Hugo de los Reyes, del padre del comandante Hugo Chávez. Haciendo el honor, pues, a los hombres de trabajo, a los hombres que luchan por la vida, nosotros vamos a proceder en primer lugar, antes de visitar una de las hermosas viviendas dignas que hoy estamos entregando, a develar, pues, el hito de la vivienda 600.000 de la gran misión Vivienda Venezuela, del comandante Hugo Chávez. Le pido ayuda por aquí a Carmen, gobernador. Aquí está. Vamos a jalar aquí. Ajá. Tela Roja, aquí está. 600.000 viviendas, en conmemoración de los 60 años del comandante supremo Hugo Chávez Fría, gigante eterno de la patria, luchador incansable por la justicia social y el vivir bien, creador de la gran misión Vivienda Venezuela, se entrega aquí, en el barrio Don Justo Moreno, la vivienda 600.000. Haciendo honor a su legado, el presidente Nicolás Maduro Moro sigue junto a su pueblo, cumpliendo con la visión. Unidad, lucha, batalla y victoria, Sabaneta, 28 de julio. Gobernador Adán, ¿qué siente usted? Que estemos aquí en su tierra y en la tierra donde nacieron, además de donde viene la hermosa familia y ese gigante de gigantes, Hugo Chávez, estar, bueno, develando el hito y que la familia 600.000 venezolana tenga dignificada su vida a partir de la gran misión Vivienda Venezuela. Gracias, vicepresidente. Un gran abrazo, querido hermano, presidente bolivariano, Nicolás Maduro, a todo el pueblo de Venezuela. ¿Qué podemos sentir? Una gran alegría. Sentimos también que seguimos cumpliendo con el legado de Chávez, sentimos que sigue creciendo nuestro compromiso con la patria, con la construcción de socialismo. Aquí está la gran misión Vivienda Venezuela, entregando la casa número 600.000. Vamos por el camino correcto y continuaremos y cumpliremos con esa parte del legado de Chávez, entregarle su vivienda digna a toda familia en el país que la necesite. Aprovecho la oportunidad, bienvenido, querido ministro, a todo este pueblo que nos acompaña acá, los consejos comunales, las UBCHE. Aquí están las 256 familias beneficiarias de este hermoso complejo. Recordando que nosotros le presentamos el proyecto al comandante Chávez en el 2011, petición de las propias comunidades organizadas. El comandante Chávez aprobó los recursos, se iniciaron los trabajos unos meses después y aquí está el resultado, pues, 256 viviendas dignas para esta hermosa comunidad denominada ahora Don Justo Moreno. Bueno, estábamos haciendo un recorrido de la vivienda 400.000 a 600.000. Pero aquí también tenemos, bueno, las protagonistas, son puras mujeres, protagonistas de la primera vivienda. Aquí tenemos a Melania, le regalé lo que es la ficha de trabajo que utilizamos en esta transmisión aniversaria dedicada con afecto bolivariano. Bueno, seguimos avanzando con Chávez, ahí le puse, para que lo tenga en su casa de recuerdos. ¿Cuántos recuerdos, Melania? Ah, muchos recuerdos. Vamos a escuchar a Melania. ¿Cuántos recuerdos de ese día, verdad? Muchísimos recuerdos. Y lloro siempre por eso, porque soy un hombre que fue con todo el mundo muy cariñoso, amable. No tenía metas para llegar donde tenía que llegar. Así es. Muy importante. ¿Te acuerdas de aquel abrazo? Y ahora sí. Y ahora le pido a usted que siga adelante, que no tenga marcha atrás. Así es. Sí. Cuenta con eso, Melania. Así que yo quiero hacer. Y que Dios te bendiga. Amén. ¿Cuántos años tienes ya? Ocho a cuatro. ¿Ochenta y cuatro años? Ah, ¿tenías ochenta? Sí. Viernes que viene, compró ochenta y cinco. ¿Ochenta y cinco años? Sí. Cuando le dieron la vivienda, tenía ochenta y un años. Sí, sí. Y qué seguridad, qué tranquilidad tiene su casita, ¿verdad? Sí, señor. ¿Ah? Sí, claro. Yo me siento feliz ahí. Qué bueno. Sí, señor. Y así queremos que se sienta feliz todo. Todo el mundo. ¿Todo el mundo? Todo el mundo. Todas las mujeres, hombres de todas las edades. Todas. Nuestros niños. Los niños. Las niñas. Todo, todo. Tengan donde tener su cuartico, hacer sus tareas todos los días. Qué felicidad se siente, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Cuando el socialismo convierte la vivienda en un derecho y no una mercancía. Para el capitalismo la vivienda es una mercancía. Sí, señor. O me pagas diez millones o no tienes vivienda. Claro. El socialismo no. El socialismo pone todos los recursos de la patria para que el pueblo tenga su vivienda. Yo sufrí mucho por eso. ¿Verdad? No tenía donde dormir. Cuando se mojaba el techo, me ponía por aquí y me ponía en otra parte y nadie me daba nada. Todo. Todo era aquello. Todo la vida. Toda la vida. ¿Hasta qué? Hasta que llegó el comandante Chámez. Más nada. Sí, señor. Así es. Así es. Aquí también tenemos la vivienda 100.000. Esta vivienda se entregó en el municipio Libertador, cerca por aquí, en la parroquia Coche. Yo soy por ahí también, Coche, Las Mayas. Conozco muy bien toda esa zona, el valle. Aquí al frente viví yo. Si ustedes se van por aquí caminandito y cruzan la autopista, cosa que no se debe hacer. Llegan a la calle 14, edificio FETransporte. Ahí viví yo, piso 4. Le envío un saludo a todos mis vecinos y las vecinas de allí, de la calle 14 y de todas las calles del valle. Querido valle de toda la vida. Y yo me siento un vecino de aquí también, vecino de toda la vida también del valle. Ahí en la parroquia Coche, el 27 de noviembre del año 2011, le entregaron su llave de su apartamento. Fue el apartamento número 100.000 de la Gran Misión. Llegábamos a la primera gran meta. 100.000 viviendas a Carmen Elena Díaz. Aquí está Carmen. ¿No? ¿No? Tú viniste por Carmen. Bueno, habla pues. ¿Cómo te llamas tú? Sí. Ella vino como delegada de Carmen. Bueno, yo me llamo Sista Castro, soy vocera del Consejo Comunal Tumerito. Ah, ¿tiene su mamá enferma, Carmen? Sí, tiene su mamá enferma hoy. Bueno, que la atienda, si le hace falta algo que nos diga para apoyarla. Carmen Meléndez. Vamos a conversar con Carmen ahora para ver si hace falta alguna ayuda especial. ¿Cómo va todo? Tú vienes por Carmen, que fue la vivienda 100.000. Sí, ajá. Ahí estuvimos entregándole la vivienda a la cerca. Tú estuviste presente ese día. Sí, estuvimos presentes. ¿Quién le entregó la llave? Ricardo Molina. Ricardo Molina. Mira, Ricardo ha entregado cuántas llaves. Ah. San Pedro. El hombre de la llave. ¿Ah? Pero él nunca negó a Chávez. Ni lo negará. Gracias, hermana. Segundo hito. 200.000 viviendas. Segundo hito. También, porque sale una foto, mira, jovencito. Mira la pinta que tenía. Esta foto parece que fuera de los años 70, ¿verdad? Parece los años de los hippies. Ahí sí. Y se utiliza su moda. Tipo hippie. Mira, tremenda falda tiene Izzy hoy. Mira. Segundo hito. El primer hito fue el 27 de noviembre. El segundo, 18 de mayo del 2012. Ubicado también aquí en Caracas, municipio Libertador. Parroquia Macarao. Esa es la parroquia que le gusta a Jacqueline Faría. Y la beneficiaria Maifel Contreras. Aquí está Maifel. ¿Quién te entregó la llave? Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. En esa oportunidad tuve la dicha y la fortuna de recibir mi llave de mano del ministro Molina. Y de la muy extrañada ex jefa de gobierno. Muy querida. Y muy querida. Jacqueline Faría. Ellos me entregaron mi llave. Y eso fue un momento. No tuve la dicha de que el presidente Chávez estuviera allí, pero los tuve a ellos y... Mayo del 2012 él estaba en pleno tratamiento en La Habana. Sí. Ese día. Yo lo recuerdo. Yo estaba con él allá. Él no estaba en el país. Lo recuerdo. Estaba haciendo tratamientos de radioterapia. Terrible. Muy duro. Pero iba para adelante. Nada lo paraba. ¿Qué sentiste cuando entraste a tu apartamento? Ya cuando empezaste allí todos los días a verlo, arreglarlo. ¿Qué se siente? La gloria. ¿Verdad? Una felicidad. Mucha dicha. Y también... Siempre dando la esperanza a las personas que están esperando. ¿Cuánto te cobraron de cuota inicial? Ni un bolívar. Nada. Nada, nada. Eso es importante preguntárselo. Ustedes saben, porque la gente a veces puede tender a olvidar que estamos en la lucha entre el capitalismo y el socialismo. La gente puede tender a olvidarlo. Y la gente va por ahí. Y un apartamento de estos, por ejemplo, de los que tenemos aquí, fácil cuesta 7 millones de bolívares si usted lo va a comprar en el capitalismo. ¿Verdad? ¿7 millones o más? Más. Un apartamento de estos, ¿verdad? Más. ¿Cuánto? 14 millones le pone ella. Póngale 14. ¿Y la cuota inicial? 5 millones. ¿Y de dónde lo saca un trabajador o una trabajadora? Imposible. ¿Y cuánto le cuesta al capitalista construir ese apartamento? Lo mismo que a nosotros. ¿Y por qué se quiere ganar 10 millones? ¿11 millones? Porque el capitalismo bestializa al ser humano. Y lo hace olvidarse que forma parte del género humano. Solo el socialismo humaniza nuevamente al ser humano. Así de sencillo. Es un gran esfuerzo, ¿oyeron? Tremendo esfuerzo. Construir una nueva sociedad. Es lo más difícil. Es más fácil. Como decía el comandante Chávez. Ustedes se acuerdan que el Chávez nos preguntaba. ¿Qué es más fácil? ¿Construir el socialismo o mandar un cohete a la luna? Mucha gente decía, mandar un cohete a la luna. No. Más fácil es mandar un cohete a Marte. Ir a Marte que construir el socialismo. Pero lo vamos a construir. Vamos paso a paso. Construyéndolo, Mayfell. Y cuando tú recibiste tu llave. Y puedes con amor construir tu hogar. Es un pasito, un granito de arena. Hacia una sociedad superior. ¿Qué más nos puedes compartir, Mayfell? Bueno, esa experiencia fue inolvidable. Estaba recordando los videos que estaban pasando. Y me acordé de mi momento. Y sumamente feliz. Y muy agradecida con la revolución. Con el gobierno. Y comprometida. Sobre todo comprometida con el proyecto. Bueno, que Dios las bendiga. Amén. A ti, a tu hijo y a toda tu familia. Aquí tenemos el tercer hito, mira. El tercer hito. Fue el 6 de diciembre del 2012. Es una fecha inolvidable. Porque en la madrugada llegó el comandante Chávez. A las 12 de la noche en punto. Aterrizó. El comandante Chávez. Estuvo aquí el 7. Y el 8 de diciembre fue. Lo que se conoce como su última proclama. Aquella noche. Aquella noche. Yo me imagino. Ustedes saben que le dolía más a Chávez. No era la radioterapia. No. A él le dolía. Era el dolor del pueblo. Después de la alocución del 8 de diciembre en la noche. Su dolor era indescriptible. Pero no físico. Su dolor del sentimiento. Porque él sentía las lágrimas de las mujeres. Y de los hombres y de los niños. En todo el país. Imagínense la sorpresa. Un día. Sábado. De pronto cadena. Y el comandante Chávez se despide. Ah. Inolvidable. Jamás se nos olvidará. Nosotros porque sabíamos. Lo que iba a decir. Diosdado y yo. Éramos los únicos que sabíamos. Bueno. Y Rafael. Silvia. Y otros compañeros. Pero yo me imagino todos ustedes. Allí. En la expectativa. Escuchando a Chávez. Bueno. Una cadena. Que va a anunciar Chávez. Y de pronto Chávez anuncia. Que se despide. Y que si él falta. Activen la constitución. Y lleven a Nicolás Maduro. A la presidencia de la república. Para que conduzca la revolución bolivariana. Eso no es fácil. ¿Ah? Un golpe. 6 de diciembre. Te entregaron la vivienda. A María Belén Carrizo. Tercerito. 300 mil. No pusieron bien el nombre aquí. ¿Verdad? No. Por tu cara de sorpresa. Adelante. Dime tu nombre. Mi nombre es Lisset Pereira. Lisset Pereira. ¿Dónde fue Lisset? En el complejo habitacional Catatumbo. Maracaibo, Estado Zulia. Y Maracaibo. ¿Cómo está el calor en Maracaibo? Horrible. Brutal. Estuvo en 48 grados el martes. Sí. Centígrado, perdón. Grado centígrado, correcto. ¿Qué sentiste con la vivienda? Es algo que uno no puede explicar. Creo que las palabras quedan muy cortas. Cuando uno siente ese momento, cuando uno le entrega una casa que asegura la estabilidad de la familia, la estabilidad de una hija, jamás y nunca voy a poder compensarle al presidente. Ni con palabras, ni con trabajo, ni con nada. Ese gran corazón que tuvo al crear la misión vivienda. Gracias a usted por dar la misión vivienda, gracias a usted por darle continuidad a ese trabajo. Gracias al gobernador del Estado Zulia, porque está haciendo su obra, realizando casas. Gracias a la empresa socialista Metro de Maracaibo, porque está haciendo su trabajo, dando respuesta a las comunidades necesitadas. No hay palabras, de verdad que no hay palabras, en nada se compensa, jamás podemos pagar el tener un techo digno, el tener una casa digna, el tener un lugar donde nuestros hijos puedan crecer, puedan disfrutar, donde podamos llenar un hogar de valores, de principios, sobre todo cuando no tenemos los recursos y el Estado no los está dando. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por creer, por luchar y por seguir construyendo, cada quien en su trichera de vida, en su comunidad, en su trabajo, en la calle, todos los días, todos los días construyendo la unión, la unión nacional, la unión en cada esquina, en cada carrito por puesto. Mire, en cada lugar donde uno esté, uno debe llevar la moral, la espiritualidad, el mensaje, la fuerza. Uno ahí donde esté parado, tiene que estar parada la moral de una mujer bolivariana, de un hombre bolivariano, de los chavistas, donde estemos, defendiendo la verdad, defendiendo la verdad con amor. Vamos a hacer un pase, pues, hemos conocido cuatro historias, cuatro historias de la primera vivienda, de la vivienda 100.000, de la vivienda 200.000, de la 300.000, ¿verdad? En Caracas, en Maracaibo, en todo el país. Y ahora vamos a conocer una experiencia muy hermosa, aquí mismo en La Vega. Si usted se va por aquí, agarra a la Panamericana y en el kilómetro 6, por allí, agarra para La Vega. Ya está en la parroquia La Vega, Caracas. Está Caracas de montañas, de lomas, llamado el Valle de los Caracas. Por aquí estuvo Huaycaipuro, Huaycaipuro, y todavía el espíritu de los indios Caracas anda por ahí, haciendo de esta ciudad una ciudad de hombres y mujeres rebeldes, revolucionarios. Allá en La Vega está Ernesto Villegas. Está con la comunidad del Campamento de Pioneros, Caicachi. Yo quiero, Ernesto, que nos escuches allá, compañeros del Campamento de Pioneros. Ustedes nos puedan, de verdad, en cadena nacional, transmisión conjunta, de radio y televisión, le puedan explicar a todo el país, Ernesto, voceros del Campamento de Pioneros, Caicachi, la experiencia que han vivido. Y con esta experiencia, compatriotas de los consejos comunales, comunas, nosotros tenemos que elevar, compañeros Ricardo Molina, jefe del órgano superior, compañeros del órgano superior, ministros, ministras, solo el pueblo salva al pueblo. Tenemos que incrementar la cantidad de viviendas, casas y edificios que se hacen en la gran misión por autoconstrucción, con la mano del pueblo socialista organizado. Tenemos que incrementarla, entregándole en propiedad su terreno allí, rescatando los terrenos, y luego haciendo las inversiones suficientes y trabajando como esta experiencia. Ahora, Ernesto, tú eres reportero, aquí estoy cerca de otra reportera de Cire Santos, actúa como reportero, no actúes como jefe de gobierno. Yo quiero que actúes como reportero, y le muestres esta experiencia hermosa, en esta oportunidad única, maravillosa, del cuarto aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela. Adelante, Ernesto, 92 viviendas, Parroquia La Vega, Campamento de Pioneros, Caicachi. Adelante. Gracias, presidente. Gracias por el pase. Bueno, tal como usted me lo está pidiendo, reportaremos desde aquí de La Vega, esta maravillosa experiencia, presidente. Este es el Campamento de Pioneros, Caicachi. Traduce de la lengua guayú, sol y luna. Está ubicado en la parroquia La Vega, en los terrenos que antes estaban subutilizados. Eran terrenos ociosos en el medio de la ciudad, servían de estacionamiento, y para otro tipo de actividades que no precisamente tenían un beneficio social. Los compañeros del movimiento de pobladores y pobladoras identificaron este terreno. El comandante Chávez procedió con la ley en la mano a ponerlo a la disposición de la gran misión Vivienda Venezuela. Y no sólo para satisfacer el derecho a la vivienda de un número determinado de familias, sino para avanzar en un modelo de autoconstrucción revolucionario que parte de la organización popular. Se afirma en la organización del pueblo, en que las viviendas del pueblo sean construidas por el propio pueblo organizado. Hoy estamos acá en este lugar en medio de una efervescencia, de la alegría inusitada, no solamente de los beneficiados por esta experiencia directamente en el Campamento de Caicachi, porque aquí también hay representantes de otras parroquias de Caracas, como por ejemplo Santa Rosalía, que colaboran en cada campamento de pioneros y ven en esta experiencia un retrato de lo que en su propio entorno puede ocurrir con la organización popular. Yo quiero mostrarle a los niños y a las niñas de aquí del Campamento Caicachi, que están muy emocionados con este pase, nos han mostrado el hermoso busto del comandante Hugo Chávez, que encabeza pues este urbanismo. Quiero presentarles también a los compañeros Iraida Morocoima, Juan Carlos Rodríguez, Mariela Machado, son dirigentes del Movimiento de Pobladores. Ellos mejor que cualquiera de nosotros pueden explicarnos cómo ha sido esta experiencia y en cuántos lugares de la patria viene repitiéndose. El pueblo organizado en Campamento de Pioneros con el Movimiento de Pobladoras y Pobladores realiza, así como ocurre aquí, con estas 92 viviendas del Campamento Caicachi, realiza otras iniciativas, otros urbanismos similares, bajo ese mismo esquema, la participación popular. No es un pueblo sentado de brazos esperando que una solución venga del cielo, no. Son gente que asume en sus manos la transformación de su realidad colectiva e individual desde lo colectivo, desde la organización popular. Por eso esta experiencia es muy particular. Y así como todas las 700 mil viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela son importantes, esta tiene un especial sabor a organización popular, a pueblo organizado. Las del Campamento de Pioneros, las del Movimiento de Pobladoras y Pobladores. Yo quiero darle la palabra a la compañera Mariela Machado, dirigente de este grupo de Pioneros y Pioneras. Adelante, Mariela. La elección de Pioneros y Pioneros y Pioneros, la obra de Pioneros y Pioneros, la palabra de Pioneros y Pioneros y Pioneros, la palabra de Pioneros. Para permitir organizar el movimiento. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, presidente. ¿Me oyes? Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Ah, pero... Habla, habla, habla. Ya. Bueno, primero antes de hablar quiero que vea este mango. ¿Ya lo está viendo, presidente? Presidente, ¿cómo lo amamos, hermano querido? Mire, le vamos a contar de esta hermosa experiencia lo que se ha hecho en este y en muchos otros campamentos. Más que hacer vivienda, presidente, estamos aportando un proceso de conciencia a la revolución. Presidente, nosotros vemos la vivienda en estos campamentos como el título cuando nos graduamos, presidente. El título lo guindamos a la pared y lo que agarramos es el conocimiento que vamos adquiriendo. Esta experiencia, presidente, hermano eterno, ¿cómo lo amamos, presidente? Esta experiencia se la mostramos a nuestro eterno comandante y padre el 8 de enero del 2011. Y él dijo, cúmplase, esto es justicia social. Nosotros, más que la vivienda, aquí creemos en un proceso transformador del individuo, donde el individuo dignifica el trabajo, el trabajo lo hace obtener cosas y aportamos los procesos de igualdad social y que todos tengan la misma condición de igualdad para la vivienda y para tener un hábitat digno, presidente. Esta política autogestionaria, en la cual estamos aquí mostrando, solo es posible en revolución. Ha sido esto posible porque el comandante eterno creyó en el pueblo organizado, creyó en todo lo que estamos aportando y dijo, solo el pueblo salva al pueblo. Y el pueblo está fortaleciendo la organización comunitaria en propiedad colectiva y autogestionaria. Yo le voy a pasar, presidente, para que profundice un poquito más nuestra política y lo invito, presidente, para que venga. Aquí tenemos detrás de nosotros la estatua de nuestro comandante. Él no pudo estar con nosotros, pero él dijo, ya yo no soy Chávez, soy un pueblo, usted Chávez. Lo queremos aquí con nosotros. Mariela, vamos a darle el pase al presidente Nicolás Maduro, que le va a dirigir la palabra aquí a los compañeros del campamento de Peñoneros Caicachí. Adelante, presidente, adelante. Miren, camarada, ustedes me escuchan por allá. Levanten la mano los que me escuchan en La Vega. Tiene unos segundos de retardo el sonido. Miren, estoy viendo maravillado esta experiencia. Guárdame ese mango allí que los voy a sorprender. Voy a llegar por allá a La Vega más rápido de lo que ustedes piensan. Quiero conocer personalmente esa experiencia de ustedes allí. Guárdame ese mango y nos lo comemos juntos. Ahí está el mango, miren. Miren, la señora que me pegó el mango. Porque ustedes se ríen, ¿vale? A cualquiera le pegan un mango, ¿no? Fueron una patilla, que la gente empezara a escribir en las patillas. Ahí sí sería un patillazo. Ah, pero una patilla jamás me pegarán. Será un mango con amor. Ayer una señora se me acercó y me dijo, Madurito, Madurito. Y yo volteé y me dijo, toma el manguito, agárralo, me dijo. Y la señora que me pegó el mango, pobrecita, yo te quiero mucho. Estaba angustiada, no te angusties. Eso pasa, a cualquiera le pasa. Está tranquila con tu familia. Ya me enteré de los asuntos que tienes de salud, de un familiar muy cercano. Y he ordenado que se te apoye en todo, se te acompañe. Y vamos a atender a tu familiar enfermo. Y que Dios te bendiga. Está tranquila, mujer. Está tranquila, mujer. El mangazo duele. No vayas a creer, claro, que duele. Pero ya tenemos más amor que dolor. Quita este manguito sabrosito, mira. Me lo voy a comer con la gente de La Vega. Me voy a comer un manguito ahora más tarde con la gente de La Vega. Me esperan en La Vega. Voy para allá porque yo quiero coordinar con el movimiento de pobladores los nuevos planes. Quiero relanzar de aquí hasta el cielo al movimiento de pobladores y la construcción popular de viviendas. Y quiero que ustedes sean mis grandes aliados, mis hermanos y mis hermanas en este plan de relanzamiento de la autoconstrucción de viviendas. Le doy el pase a Ernesto. Ernesto, la pregunta es, ¿están de acuerdo, sí o no, en ayudarme a relanzar el movimiento de pobladores? Adelante, Ernesto. Bueno, presidente, aquí hay una cantidad impresionante de luchadoras y luchadores que se emocionan con sus palabras porque era una aspiración de estos compañeros que se difundiera la experiencia del movimiento de pobladores para multiplicarla. Ellos consideran que este método de abordaje del problema de la vivienda en el capitalismo para solventarlo, resolverlo, enfrentarlo con métodos socialistas tiene una vía especialísima en la experiencia del movimiento de pobladores que no se puede quedar restringida a los campamentos que actualmente tienen en desarrollo. El sueño de ellos es ver multiplicados por doquier los campamentos de pioneras y pioneros. Por eso yo quisiera darle la palabra a Iraida Morocoima, que es otra lideresa de acá del movimiento de pobladores, para que nos cuente al respecto. Bueno, presidente, es un placer que el movimiento de pobladores hoy en día a usted le entregue el primer urbanismo que terminamos. Cuando nadie creía en la organización popular, en el movimiento popular, en la gente más humilde, nuestro comandante Hugo Chávez Frías creyó. Y hoy en día nos complace que usted nos vea como sus hermanos, como sus militantes, como los camaradas de lucha, que en los momentos más difíciles vamos a estar. Aquí es un urbanismo que estamos terminando, pero que apenas comienza, porque para nosotros es fundamental la convivencialidad, los cambios de relaciones, transformarnos, quitarnos todos esos vicios que nos generó el capital, el capitalismo, y que hoy en día le decimos al imperio que este pueblo es un pueblo luchador, un pueblo de guerreros y guerreras, y que estamos en pie de lucha al combate. Y usted, presidente Maduro, ordene que aquí esté este pueblo para apoyarlo en lo que sea. Bueno, presidente, y tenemos también aquí a un arquitecto, arquitecto y luchador político. Él no es muy dado a las cámaras, pero está aquí obligado por sus propios compañeros para expresar y compartir las características técnicas de lo que aquí se ha construido. Pero vamos a escucharle primero a usted, presidente. Vamos de vuelta. Adelante, presidente. No, estoy pendiente de escucharlo. Te devuelvo, yo hice una pregunta. ¿Están dispuestos ustedes y preparados para que demos un paso y un salto adelante en el relanzamiento de todo este movimiento de pobladores y de autoconstrucción popular? Fue la pregunta que hice. Adelante. La pregunta, presidente, se la responde el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, dirigente del movimiento de pobladores y pobladoras. Adelante, Juan Carlos. Bueno, buenas tardes, camarada presidente. Un gusto saludarlo desde aquí, desde la comunidad autogestionaria Caicachí. Nosotros, por supuesto, que estamos al servicio de la revolución y estamos dispuestos a seguir promoviendo y masificando estas experiencias, estas experiencias que hemos venido a llevar adelante de construcción autogestionaria, de producción autogestionaria de vivienda. Y aquí yo creo que es importante, camarada, explicarle a todo el pueblo venezolano en qué consiste este modelo, realmente romper con la economía rentista, con la economía parasitaria. Esto es un modelo donde el pueblo se organiza para producir lo que necesita. Aquí el gobierno revolucionario ha colocado los medios de producción necesarios para construir estas viviendas y es a través de la organización popular y del trabajo de las familias que aquí habitan que se ha logrado este objetivo. El modelo autogestionario es un modelo de producción y de trabajo colectivo para satisfacer las necesidades como pueblo. Es un modelo que no solamente es aplicable a la vivienda, al hábitat, a la construcción, es aplicable a todos los aspectos de la vida, a la producción de todas las cosas que son necesarias para la vida en comunidad. Nosotros comenzamos con la vivienda, pero no pretendemos dejar la autogestión hasta aquí. Queremos llevar la autogestión mucho más allá en la producción de todos los bienes y servicios que son necesarios para la vida en comunidad. Fíjense una cosa, presidente, aquí las familias durante casi tres años han puesto semanalmente 20 horas de trabajo. Este modelo solo es posible con el aporte de trabajo que las familias que son parte de esta comunidad y que ahora disfrutan, van a disfrutar de esta vivienda, solo es posible a través del trabajo de la familia, el trabajo de las mujeres, el trabajo de los hombres. Este es un modelo donde la gente disfruta en la medida en la que trabaja. Por eso que nosotros planteamos que este es un modelo que rompe con la lógica rentista, la lógica parasitaria, la lógica que se instaló en la Cuarta República, donde el pueblo es un receptor de las políticas de Estado. Aquí el pueblo se organiza, el pueblo trabaja y el pueblo produce las cosas que necesita, en este caso sus viviendas y el Estado garantiza los medios, los medios necesarios para producción, que esos medios son el terreno, esos medios son la maquinaria, esos medios son los materiales y los recursos financieros necesarios para construir todo esto. La inversión en este caso ha sido, en el caso de esta experiencia de pionero, tenemos 11 experiencias en la zona metropolitana de Caracas y más de mil viviendas, la inversión por viviendas es de 370 mil bolívares. Pero eso es así porque las familias colocan trabajo, las familias colocan su esfuerzo durante un periodo largo de tiempo. Vamos a darle el pase en este instante al presidente. Adelante, presidente. Muchas gracias al reportero Ernesto Villegas Palajat, la noticia. Muchas gracias. Estaba disfrutando aquí, conversando, mientras escuchábamos a Juan Carlos Rodríguez, joven arquitecto revolucionario venezolano, junto al general en jefe, a Ricardo Molina, comentando los conceptos que maneja Juan Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos, todos esos conceptos llevados a la realidad son conceptos con gran capacidad transformadora. Un número lo dijo todo. Han reducido el costo de estos apartamentos, cómodos apartamentos, a 350 mil bolívares. Milagro, pues. Hecho con el trabajo del poder popular. Solo un nuevo modelo que rompa con el rentismo parasitario. Muy bien. Estoy de acuerdo con todo. Por eso les propongo, junto a Ricardo Molina, junto a la compañera almiranta en jefa, junto al vicepresidente Elías Agua, una reunión esta semana, ya vamos a agendarla ahora mismo, una reunión con todo el equipo de Movimiento de Pobladores, para que hagamos un plan para expandir la experiencia del Movimiento de Pobladores y que todo el pueblo se incorpore como autoconstrucción. Miren. Vamos a dar el pase en Monagas ahora. Mantén la pantalla y coloque el pase en Monagas. Y nos vemos todos. Ahí tenemos a Monagas, Yelitza Santaella. Fíjense ustedes. Boris Castellano. Por aquí tenemos a Boris Castellano. Reportero de la verdad. El reportero de la verdad. Boris Castellano. Pronto va a tener un programa que se llama Reportero de la verdad. Y va a estar por las calles buscando la verdad. Boris Castellano. Lo anuncio. Era secreto. Nadie lo sabía, Boris. Ni tú lo sabías. Miren, compatriota. Miren el método, Juan Carlos, compañeras, que utilicen ellos. Ah, me lo estaba explicando Ricardo. Primero, ese terreno donde están ellos era una chivera. Donde fue utilizada para el delito. Y se recuperó. Decreto presidencial. Se le entregó el terreno. ¿A quién? Al pueblo, a la comunidad. Luego vino, bueno, toda la asesoría de arquitectos, ingenieros, los recursos. Y se empezó la construcción. Y se construye con autoconstrucción las bases, el frente del edificio y todo. Y cada familia termina el interior de su apartamento de acuerdo a cómo quieran tenerlo. ¿Qué tal? Se combina lo colectivo y se combina el gusto individual de poner el apartamento bello de acuerdo a cómo cada quien quiera tener su cocina, su baño. Con el apoyo del gobierno socialista. Me parece perfecto el método, el concepto. Pero más perfecto aún, los resultados. Felicitaciones. Nos vemos allá en La Vega. Pendientes que llevo mi mango. Vamos a lanzarnos una mangada socialista en La Vega. Pendientes. Bueno, un saludo a La Vega. Un aplauso desde aquí, desde la parroquia El Valle, desde Caracas. Caracas, Caracas la bella. Caracas la heroica, Caracas la de Bolívar. Ahora nos vamos al estado Monagas. Allá tenemos a una heredera directa de Juana la Avanzadora. Se trata de Yelitza Santaella, gobernadora del estado Monagas. Vamos a darle el pase. Estamos entregando 40 viviendas. Al Consejo Comunal Villas Las Américas, en Maturín. Allá en la parroquia Alto Los Godos. Adelante, compañera. Desde Caracas hasta Maturín. Adelante. Adelante, compañera. Desde Caracas hasta Maturín. Adelante. Gracias. Gracias, estimado hermano presidente. Saludo revolucionario desde aquí, desde el estado Monagas. Nos encontramos aquí, precisamente en el Alto Los Godos, donde se dieron las grandes batallas por la independencia. Estamos precisamente aquí en Villa Las Américas, junto al Poder Popular, la comuna El Rosillo, constituida por 12 consejos comunales y dos consejos comunales productivos. Presidente, con bellas experiencias que ya vamos a explicarle. Pero nos encontramos aquí en la casa de la familia Rodríguez. María Rodríguez y su señor esposo, Rogel Rodríguez, junto a sus dos niños hermosos, en esta hermosa casa que construyó nada más y nada menos que el poder popular. Mire, presidente, experiencias hermosas, de verdad, que cada vez que uno se involucra más con el pueblo, más hermosura consigue en esta construcción de vivienda. Una vivienda con el costo de 140 mil bolívares, hoy en precios solidarios, precios justos, precios del pueblo, las manos constructoras de nuestro pueblo. Está aquí el Poder Popular, la comuna, está Marjorie, que integra la comuna, pero una comuna además muy productiva, presidente. Mira, bellas experiencias. Usted puede observar aquí lo que construyen las mujeres. Aquí está la ropa de nuestros niños, hacemos las canastillas aquí. Estas canastillas las compra el gobierno para atender a nuestras mujeres en su momento de parto. Inclusive, estando aquí, le dio dolores de parto a una. Se llevó su canastilla y la llevamos a dar a luz. Pero además se construye también, presidente, mire, pañales. Una experiencia hermosa, ¿no? Estos pañales que son desechables, precisamente, y la gente los vende aquí para nuestros niños. También la gente vende sus juegos de baño para estas casas hermosas que hoy estamos entregando. Son 40 casas en este sector, presidente, pero son 196 casas que estamos entregando en el estado de Monaga. Miren, las tapas de poceta hermosas que construye la gente. Pero además, nosotros estamos aquí produciendo huevo en cantidad, presidente. Miren, hay dos comunas productivas y cada finca tiene 296 gallinas que producen, pues, estos huevos que usted puede observar aquí. Y que vendemos a precio solidario, a 200 el cartón, para nuestro pueblo, para nuestra gente. Eso es parte del trabajo que hemos venido haciendo conjuntamente. Esta comuna, presidente, tiene 17.743 habitantes. En estos momentos tenemos 1.283 ranchos, pero fueron aprobados para este año 669 casas para el 2015, que lo aprobó usted. Gracias, presidente, por ese apoyo. 12 consejos comunales, 2 comunas agrarias, 8 frentes sociales, 6 frentes agrícolas y 6 bases de emisiones que ya están listas, presidente, y en atención a nuestro pueblo. Quedamos allí con una deuda, presidente, de 614 casas, que, bueno, finalmente le vamos a estar solicitando. Pero quisiéramos conversar, usted puede ver en pantalla, presidente, cómo son los niveles de construcción de nuestro pueblo, cómo va nuestro pueblo de manera organizada, construyendo su vivienda, están construyendo aquí en Villa Las Américas, con recursos que le hemos otorgado, una R3 para ampliar el radio de acción educativo. Estamos construyendo un estadio por gobierno de calle que usted aprobó, presidente, también aquí en este sector. Quisiéramos conocer, antes de darle la palabra a Marjorie, que es la jefa de la comuna, un saludo que le quiere enviar aquí una niña hermosa que vive en esta casa y que está feliz por esa vivienda que hoy, pues, recibe. Yo quiero de verdad reconocer públicamente esa gestión que se viene realizando, esa continuidad de la revolución al frente, pues, el comandante Chávez, y usted como buen hijo de Chávez, ha continuado y ha venido dándole, pues, solución a inmensos problemas. Ante la guerra económica, ¿qué hacemos los revolucionarios y revolucionarias? Trabajar junto a nuestro pueblo y poder darle solución. Pero aquí están dos niños que lo quieren saludar, presidente. Tenemos a la niña, hija, pues, de María Rodríguez, que está aquí con nosotros. ¿Y quieres decirle algo al presidente? Primeramente, le doy gracias a Dios y le doy un saludo al presidente Hugo Rafael Chávez Fría, al presidente Maduro. Me estoy feliz por la casa, que quedó muy bonita, y le quiero dar un saludo a Nicolás Maduro y quiero que ayude a mi abuela con el cáncer de seno. Bueno, aquí está el niño también, Roger. ¿Qué tú quieres decirle al presidente, Roger? Hoy, cuando te está entregando esta casa hermosa, dale su saludo. Primeramente, le doy gracias a Dios, a Nicolás Maduro y a Chávez y a Maduro por la casa mía, para que está bonita y quiere que me entreguen una bicicleta. Bueno, eso son, pues, la hermosura, la sembradio de esta patria, presidente, de verdad. Tanto estos dos niños como sus padres, bien agradecidos. Vamos a ver, María, ¿qué le dirías tú hoy al presidente cuando te entrega esta hermosura de casa para ti y para tu familia? Bueno, primeramente, un saludo a todos los que están aquí, a la gobernadora Yelitza Santaella. Y primeramente, dándole gracias a Dios, pues, por este logro más, ¿verdad? Gracias, primeramente, también al presidente Chávez por la creación de la gran misión Vivienda, por escuchar la voz de un pueblo que no se hacía oír, y que gracias a que él vino a despertar ese pueblo, ¿verdad? Hoy vivimos en revolución, vivimos en socialismo, y tenemos, ¿verdad?, una mejor calidad de vida, como lo pueden ver. También gozo de una vivienda digna, gracias a su revolución, gracias al gestionamiento que viene haciendo usted, señor presidente. Gracias a usted también por seguir adelante con ese legado que nos dejó nuestro presidente Chávez, que fue, ¿verdad?, de avanzar en socialismo y en revolución. También gracias a los muchachos de Mincomuna, que también nos han ayudado, nos han colaborado, a la gobernadora Yelitza Santaella, que también nos ha ayudado bastante en su gestión, en su gobierno. Gracias también a los muchachos de La Guati, que también nos han ayudado bastante, nos han colaborado, han estado día a día con nosotros. Y gracias a este Consejo Comunal. Bueno, el Consejo Comunal, sí, presidente. Quisiera, antes de finalizar este pase, por la hermosura de este proyecto habitacional, que hoy cumple cuatro años, vamos a picarle la torta. Pero quisiera conocer un poquito la experiencia de esta comuna, presidente, una comuna productiva. Y voy a dejar a la camarada Marjorie para que informe todo lo que el pueblo organizado es capaz de hacer. Eso que está diciendo, pues, que quieren detener la revolución, pues no escuchen al pueblo. Sí, mi comandante Maduro, un saludo revolucionario en nombre de los comuneros y comuneras de la comuna de Rosillo. Aquí estamos, rodilla en tierra, fusil en mano. Comandante, la comuna de Rosillo está conformada por 12 consejos comunales. Y en esos 12 consejos comunales tenemos 12 granas agrícolas con 266 gallinas ponedoras, donde usted puede ver nuestra producción. Estamos también en aras de sembrar 80 hectáreas socioproductivas. Camarada Maduro, también nosotros aquí estamos produciendo lo que es la parte textil, manufacturera, zapatos, los bloques, herrería, carpintería de la mano del pueblo revolucionario. La camarada Yelixa Santaella, camarada presidente, a un año y medio de haberse conformado la comuna de Rosillo, hoy podemos decir que tenemos la comuna consolidada a un 70%, camarada presidente. Le paso a nuestra gobernadora Yelixa Santaella, mujer luchadora y bregadora con el pueblo. Bueno, quisiéramos, presidente, entonces, ya para darle el pase, porque inclusive estamos haciendo de forma artesanal la cerámica. Mira, esto se hace aquí, presidente, de manos del pueblo. Esta cerámica, que es artesanal, la estamos haciendo también para colocarla en nuestras viviendas. Pero yo quisiera, antes de cantar el cumpleaños, presidente, ver al pueblo allá y decirle y solicitarle para dejar consolidada en las viviendas esta comuna, que solo faltan 614 viviendas para que libremos esta comuna de ranchos. Vamos a preguntarle, ¿qué dice el pueblo? Bueno, vamos a solicitarle que nos apruebe estas viviendas, presidente, para consolidar esta comuna que tiene más de 17 mil habitantes. Camarada presidente, adelante. Tengo varios comentarios. Primero, vamos a darle un aplauso a este consejo comunal ejemplar, un consejo comunal productivo. Excelente la idea de la gallina ponedora. Los huevitos criollos frescos, sabrosos. Además son más nutritivos y más sabrosos. Yo tengo concilia allá en la casa, unas gallinitas que nos regalaron, nos trajeron de Biscocu y nos las trajo a Escalona. Y esas gallinas ponen y ponen, miren, esos huevitos criollos en la mañana. ¡Ah! Eso es una exquisitez de Cire. ¡Ah! Dice de Cire. Y además, bueno, están produciendo, miren, yo estoy estudiando la idea. Dada la importancia de la agricultura comunal, dada la importancia, Terejabat, de la agricultura urbana en el mundo moderno, es algo especial, es nuevo, la agricultura urbana y en Venezuela la agricultura comunal. Yo estoy estudiando la idea de crear un ministerio de agricultura comunal y urbana. Un ministerio especial para la producción agrícola, agroalimentaria de las comunas y de las comunidades urbanas. Que se dedique solo a eso, porque es distinto la producción a gran escala de maíz, ¿verdad? De arroz, la producción de leche, es la producción en el campo. Tiene su especificidad, su dedicación, su forma, ¿verdad? A la producción comunal para complementar el consumo o garantizar el consumo de una ciudad socialista, de un urbanismo. Estoy estudiando esa idea. Me hicieron una propuesta, me parece muy buena, la estoy estudiando bien. Estoy esperando, bueno, las recomendaciones finales del vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, que es el encargado del tema, del ministro de Agricultura, profesor José Luis Berroterán. Están recogiendo opiniones. Pérez Abad también le pido que recoja opiniones. Porque fíjense el impacto y la importancia que va adquiriendo. Compañero Elías Agua que me escucha. Compañero Ricardo Molina. Camarada general patriota Quevedo. La importancia ahí, si tú que eres alta comisionada de la paz y que estás en las comunidades, construyendo paz, 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 paz en las comunidades. Paz con justicia, paz con igualdad. La importancia que va adquiriendo y debe adquirir, y el potencial que tiene en las comunidades urbanas, y en los consejos comunales, y en los nuevos urbanismos, la producción de alimentos. ¿Qué potencial? Aquí en Ciudad T1 ustedes pueden fácilmente, en los espacios que tienen aledaños, instalar con inversión que nosotros les pongamos, un órgano pónico, modelo. Y producir todo el pimentón, los tomates, las cebollas que consumen, y necesita la comunidad aquí. Pueden poner también mil cosas. Mil cosas. Por eso uno de los cinco... Ustedes saben que la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tiene cinco puntas, su estrella planificadora. Ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué significa cada punta? La primera, organización popular. Estamos revisando hasta dónde hemos avanzado en organización. La segunda, planificación. El plan de la comunidad. Porque la comunidad no se debe quedar, no, ya pintamos, ya arreglamos, listo. ¿Y cómo que listo? Y la vida no sigue. ¿Y qué va a pasar de aquí a dos años, a cinco, a diez, a quince? El plan comunal de desarrollo, así como tenemos el plan nacional para el país. El tercer elemento es economía comunal. Tercero, por la importancia que tiene, por eso estoy pensando en ese elemento, de crear un ministerio, una instancia del más alto nivel de las grandes ligas del gobierno, pues, para atender, invertir y sólo atender ese tema. Abro el debate, pues, recibo opiniones de los consejos comunales, de las comunas, del pueblo, de expertos. Vamos a ver, creo que ha llegado el momento de crear una instancia del más alto nivel que nos permita conducir la construcción de una nueva economía productiva, alimentaria, agrícola, agroalimentaria, urbana y comunal. Es una propuesta, ¿qué les parece? Bueno, vamos a debatirla. Es lo primero que me surge de este pase en el Estado de Monaga. Pónganme ahí el rostro de los compatriotas. Lo otro me sumo al canto de feliz cumpleaños. Estamos cantando, ayer le cantamos el cumpleaños, ¿a quién? A Escalona, el príncipe del llano. Luego en la noche fuimos y picamos una torta, nos comimos una torta con café con leche, sabroso, engordo un poquito para la noche. Pero bueno, era un cumpleaños. Y hoy estamos cantando otro cumpleaños feliz de libertad, de igualdad y de vida. Son los cuatro años de este niño hermoso, que es la gran misión vivienda Venezuela. Nos sumamos al canto de cumpleaños allá. Adelante, Maturín, cante su cumpleaños junto a nosotros. Vamos a ti, cumpleaños misión vienda, cumpleaños feliz. Al hiperquinético, al gobernador de Anzuategui, camarada Aristóbulo Isturi. Ya lo estamos viendo. Ahora, todavía estamos pendientes, Maturín, el niño que habló. Toda la bendición y nuestro amor a ese niño y a esa niña. La niña nos planteó el apoyo a su abuelita que tiene un problema de cáncer. Inmediatamente, almirante en jefa, llámenla, hablen con ella, conversen y cuenta. Niña de Maturín, niña de la patria, cuenta con todo el amor y todo el apoyo para tu abuela. Todo el apoyo. Y el niño después dijo algo muy importante. Después de su mensaje, muy serio, ella, tenía a la mamá soplándole, no lo dejaba quieto. Pero al final el niño sacó de su corazón, Maduro, dame una bicicleta. Listo, aprobada la bicicleta, pues. Que le llegue la bicicleta. Es lo más importante que ese nene nos dijo. Y bueno, con su bicicleta, que él siga creciendo en un hogar de la patria. ¡Qué felicidad! Por último, Maturín, hay una propuesta. Tengo a mi derecha, a la diestra, a Ricardo Molina. Y a la siniestra aquí, a la izquierda, a el general Quevedo. Me están proponiendo la culminación de las obras para que toda la comunidad del Consejo Comunal tenga sus viviendas. Yo le he dado la orden a Ricardo Molina y a Manuel Quevedo para que combinemos las dos grandes misiones. Vivienda Venezuela para construir las nuevas viviendas. Y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para consolidar todo lo que se pueda de la comunidad que ya existe. Un solo concepto, y combinemos las dos grandes misiones allí. Ustedes me han propuesto culminar las viviendas, los recursos los tengo. Así que les digo, aprobado el proyecto, para que todos ustedes tengan su vivienda en esta comunidad de la parroquia Alto Los Godos, Maturín. Y me despido de ustedes con un abrazo, con un beso, con el agradecimiento por todo lo que ustedes hacen, por su capacidad de creación, de trabajo. Y nos vamos de Monagas, directo a Anzuate. Allá tenemos calle Dos Laureles, segunda transversal, sector Campolindo 3, parroquia Píritu, municipio Peñalver. Hace una semana, estábamos por Oriente. Estuvimos en Barcelona, estuvimos en Porto de la Cruz. Luego me fui para Cumaná, y recorrí el estado Sucre. Y hace una semana, no han salido las imágenes, pero las imágenes fueron grabadas. Nos vinimos desde los puertos de Cumaná, hasta el puerto de Guanta, en una patrullera de la Armada. ¿Ustedes saben quién condujo? ¿Quién manejó la patrullera? Este que está aquí. No solo soy chofer de autobús, también soy oficial de la Armada Bolivariana y conductor de patrullera. Miren, les voy a decir, no saben lo que se experimenta, de felicidad, de paz. Se le despiertan a uno las neuronas, las poquitas que nos quedan. Ahora la agarra la oposición, le quedan pocas neuronas a Maduro, lo reconoce, es un bruto. Ellos se la pasan en eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando el majunche me decía toro y pollo, no? De toro no sé por qué me decía, pero de pollo me decía por bruto. De toro no sé, no he averiguado por qué él me decía toro. Pero de pollo sí era por bruto. Bueno, pero hablando en serio, se siente una paz. Cuando uno va a mar adentro, mar abierto, así. Entonces uno va aquí con la... ¿cómo se llama? Con la brújula. Entonces te dice... te dan las indicaciones. Doscientos treinta estribor. Y uno doscientos treinta estribor. Y uno va aquí y hay que estar, mira, pendiente de la orientación de navegación. Pero eso es cada segundo. Si uno se descuide un segundo, inmediatamente la nave se te va para donde no te debe ir. Se parece al país. Uno tiene que tener el timón del barco firme y atento las veinticuatro horas del día para que el barco de la patria vaya a buen puerto como tiene que ir siempre. El barco de la patria con rumbo cierto. Esté el mar como esté. Si el mar se pone bravo, más bravo nosotros. Y si el mar está calmo, también más bravo nosotros. Y nosotros siempre allí, con el timón firme. Hace una semana, Aristóbulo, nos vimos por allá por Guanta. Es una felicidad. Ojalá ustedes pudieran conducir una embarcación en alta mar. Realmente es una experiencia maravillosa. Luego nos bajamos calladitos en Guanta. Y nos bajamos en la plaza Francisco de Miranda de Guanta, que queda al lado del puente. Nos bajamos, Melania. Había un grupo de trabajadores haciendo una reunión como de veinte trabajadores. Y en cinco minutos llegaron como trescientas personas. Eso es increíble. El amor, el fervor que hay en la calle. El fervor que hay en la calle. Es la mayor garantía de la paz, de la estabilidad, y del futuro y la marcha de esta patria. Y ustedes saben por qué hay ese fervor en la calle. Por la conciencia que sembramos, que sembró el comandante Chávez. Por el amor que hay. Y la gente sabe que hay dificultades. Claro que sí. Una guerra económica. Ahí está. Y nosotros, rah, 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 todos los días. Pero la gente sabe que las dificultades que son creadas por la burguesía y los pelucones, solo las puede resolver la revolución. ¿Ustedes creen que los pelucones tienen capacidad para atender a este pueblo? ¿Qué creen ustedes que pasaría si el timón de la patria lo tomara un pelucón o un oligarca? ¿Qué creen ustedes, compatriotas? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Lanzarían la nave de la patria otra vez? Norte franco. Hacia el norte. Otra vez. A entregar la patria. Y nuestro norte es el sur. Es el corazón del pueblo. Y eso no sucederá porque tenemos un pueblo consciente y dispuesto a seguir dando la batalla y a seguir conquistando las victorias que sean necesarias. Aristóbulo Isturis Almeida, camarada. Cuatro años de la gran misión Vivienda Venezuela. Aristóbulo, te voy a pedir que seas un maestro al mostrarnos esta comunidad Laguna Norte. Ciento doce viviendas, Aristóbulo. Actúa como un verdadero maestro para que todo el pueblo en transmisión conjunta vea esta maravillosa obra de la gran misión Vivienda Venezuela y las ciento doce viviendas que le entregamos a ciento doce felices familias. Adelante, profesor Aristóbulo Isturis. Felices familias. Adelante, profesor Aristóbulo Isturis. ¡Viva la patria! ¡Viva Anzuátegui! ¡Viva! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Que viva el comandante eterno Hugo Chávez! ¡Viva! Presidente, reciba usted un saludo bolivariano revolucionario de este pueblo que lo quiere. Permítame decirle que por aquí están soplando los vientos de Chávez convertidos en puro amor para su hijo obrero Nicolás Maduro, líder de esta revolución bolivariana. Bienvenido, presidente. Estamos en el municipio Peñalver, en Puerto Píritu. Aquí estamos en el sector Laguna Norte entregando una pequeña urbanización hermosísima de 17 viviendas de un conjunto de 112 viviendas que entregamos en el Estado. Permítame, presidente, iniciar el acto en su nombre y en nombre de nuestro comandante eterno Hugo Chávez hacer la entrega de la llave a este matrimonio de nuestro pueblo. Irene Josefina Vilera, Luis Antonio Ruiz y su hija Yorgelis y sus otros dos hijos que están fuera de aquí. Mire, hermana, Irene, en nombre de la revolución bolivariana, de nuestro presidente Chávez, de quien sigue su legado con mucha firmeza, Nicolás Maduro, le hago entrega de su llave, hermana. Yo quiero que tú misma, con tus palabras, te dirijas al presidente. Bueno, buenas tardes a todos, mis compatriotas. ¡Que viva la revolución! ¡Viva! Te mandamos un saludo revolucionario, mi presidente, todos aquí en el municipio Peñalver. Presidente, hoy es el 30 de abril, es un día inolvidable para mí. Le doy gracias a Dios que me anticipó este regalo, que es una vivienda digna, porque mañana estoy de cumpleaños. Y en verdad, le doy gracias primeramente a Dios. Gracias a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Gracias a ti, mi presidente, que seguiste este legado. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos de este legado que nos dejó nuestro presidente eterno. Gracias le doy a nuestro gobernador, al profesor Aristóbalo Isturi, a nuestro alcalde, que es la primera autoridad del municipio Peñalver. Y al ingeniero Rodolfo Gómez, que entre ellos nos transformó el hábitat en cuestiones de segundos. Por eso le pusimos como nombre a esta mini urbanización el esfuerzo, porque esto fue algo maravilloso para muchos beneficiarios de aquí. Porque en verdad, antes, lo que vivíamos era en un rancho. Vivíamos, pasábamos, el aguacero era preferible pasarlo afuera que adentro. Y por eso estamos orgullosos. Y en nombre de todas las beneficiarias, le damos las gracias. Y gracias al Ministerio de las Comunas, a nuestro técnico, al señor José Luis Martínez, a Diego Parucho y a nuestro Consejo Comunal, y a nuestro Consejo Comunal de Laguna Norte, a las personas voceros principales del hábitat de vivienda, como la señora María Irobo y Julio Cova. Y el señor Julio Cova. Y el mensaje que le puedo dar a todos ustedes, a todas aquellas personas venezolanas que están esperando por su vivienda, que tengan fe, que tengan esperanza, porque la gran visión vivienda es una realidad. Esa realidad la estoy viviendo yo en este momento. Por eso estoy feliz, alegre, porque tengo un techo digno. Bueno, presidente, fíjese. El Ministerio de las Comunas, que es el órgano ejecutor en este sector, trabaja con las brigadas de construcción. Aquí han operado seis brigadas de construcción. Cada brigada está conformada por cuatro compatriotas, y ellos han hecho un gran trabajo. Yo quiero hacerle un reconocimiento a las brigadas de construcción, que debemos seguir multiplicándolas. Y a todo el pueblo que va a habitar estas viviendas, que también ha participado y se ha incorporado junto con ellos. Por eso nos acompaña el Consejo Comunal, nos acompaña el partido con las UVC, los CLP, nos acompaña nuestro alcalde del municipio, y todo el Estado Mayor de Vivienda, junto con los compatriotas de esta gran comuna. Adelante, presidente. El testimonio de esta mujer, parecido al testimonio que nos dio Melania cuando llegó. Dice que era preferible recibir el aguacero fuera de la casa que adentro. Así es. Es una deuda de varios siglos, déjenme decirles. La miseria acumulada de dos siglos. Del siglo XX fue el momento más dramático de la miseria que se disparó con el modelo petrolero rentístico. Y bueno, por ejemplo, una ciudad como Caracas, que le llamaban la sucursal del cielo, por su paz, por su clima, era la primavera eterna, se llenó, bueno, de los pobres de toda Venezuela. Ustedes ven lugares completos de las montañas caraqueñas donde vinieron a encaramarse con su miseria hombres y mujeres de los Andes, de Oriente, del Llano, del centro del país. ¿Por qué se vinieron a Caracas? Buscando la esperanza y buscando una luz en la vida que muchas generaciones no encontraron. Muchos de nuestros abuelos y abuelas no la encontraron. Y se murieron en su miseria. Esperando un milagro que nunca llegó. En la tierra los milagros los hacen y los hacemos los seres humanos. Con nuestro trabajo, con nuestra buena fe, con nuestra conciencia colectiva. Y allí uno es donde se siente feliz de poder ser protagonista de estos cuatro años de la gran misión Vivienda Venezuela. Y ver cómo en Monagas, en Anzuate, en Alzulia, en Caracas, en Miranda, en todos los lugares y rincones de la patria ha llegado la mano humana, cristiana, bolivariana, la mano chavista de la revolución venezolana. En cada rincón. Deciré, si nosotros hiciéramos con el reportero de la verdad hiciéramos un recorrido por Venezuela así como el que hizo Boris en Sukhoi pero no lo hiciéramos en Sukhoi lo hiciéramos por tierra encontraríamos, Ricardo cómo ha habido una transformación física, urbana, arquitectónica, estética de Venezuela con estos grandes edificios con estas grandes ciudades que se han construido grandes urbanismos con las casas, casitas mire, es impresionante nada más en Caracas si usted entra por aquí kilómetro cero y recorre Caracas se da cuenta un edificio nuevo por aquí otro edificio por aquí a veces uno se sorprende uno va por allí yo manejo mucho por donde estoy pero como estoy más tiempo en Caracas aunque ahora estoy recorriendo el país y paso más tiempo fuera de Caracas yo recorro mucho como conozco muy bien Caracas yo no me crié en Nueva York yo no me la pasaba en las discotecas de Nueva York yo me crié en Caracas yo me crié en el Tamarindo en San Andrés en La Matanza yo me crié en el barrio 5 de Julio, 19 de Abril recorriendo en Los Sintechos en Gran Colombia caminando para acá caminando para allá yo conozco muy bien toda esta gran Caracas toda esta gran ciudad y uno agarra un carro y se va y a veces se sorprende coge por una esquina cruza por un lado y ves tremendo edificio tremendo y este edificio cuando lo construyeron la Gran Misión Vivienda Venezuela o miento estoy mintiendo bueno a cuatro años de la Gran Misión Vivienda Venezuela ha llegado la hora de mostrar las historias y la gran revolución física, estética y humana que ha sido que es y que seguirá siendo la Gran Misión Vivienda Venezuela vamos a echarle pierna a mostrarlo por todos los medios en la calle reportero de la verdad bueno Aristóbulo gracias fíjense que cuadros tan extraordinarios Ernesto por acá un reportero periodista Aristóbulo un gran maestro Yelitza gran mujer Yelitza la avanzadora y ahora vamos al Zulia me dicen que en el Zulia está como en 40 45 grados como que estuviéramos en el desierto del Sahara por allá nosotros hemos ido al desierto y por allá pega 40 42 calorones fuera de lo normal cambio climático queridos hermanos el capitalismo ha destruido el planeta ojalá Dios nos dé la oportunidad de recuperarlo ojalá desde Venezuela estamos listos dispuestos ojalá Dios nos dé la oportunidad de recuperar este planeta miren hasta donde lo han llevado cambio climático y quienes sufren con el cambio climático los pueblos del sur los que no hemos contaminado los que no hemos destruido el planeta aunque el capitalismo aquí destruyó bastante también quiero hacer el pase ya está otro gran hermano de nuestro comandante Hugo Chávez el coronel comandante Francisco Javier Arias Cárdenas otro gran cuadro de la revolución bolivariana desde el Zulia trabajador incansable camarada Arias Cárdenas incansable de verdad si entre nosotros hubiera que buscar el récord de trabajo horas de trabajo horas de calle horas de camino Arias Cárdenas creo que tendría una de las primeras opciones para ganar la medalla de oro incansable Francisco Javier Arias Cárdenas de verdad lo creo así es ahí va con su don de gente humilde tranquilo trabajador disciplinado muy humano muy cristiano bueno camarada Francisco Arias Cárdenas allá está en la parroquia Chiquinquirá sector Belloso avenida 13 entre calle 88 y 89 Maracaibo entregando 137 hermosas viviendas campeón mundial del trabajo Arias Cárdenas que nos dice como está el calor en Maracaibo como avanzan los planes de la revolución adelante compañero coronel comandante Arias Cárdenas gracias presidente gracias gracias desde Maracaibo desde la parroquia Chiquinquirá pero enfrente porque esta calle nos divide están los hermanos y las hermanas de la parroquia Bolívar también que están por aquel lado el calor el calor de verdad fuerte presidente muy fuerte lo que usted señala ahora el cambio climático la inconsciencia del hombre ahora mismo en Maracaibo la sensación térmica por encima de 50 grados estábamos leyendo hace un poco los mensajes y está en 51 grados la sensación térmica bueno haciendo todo el esfuerzo para la para la utilización de la energía como como se requiere como nos ha venido enseñando el propio gobierno como ha venido pregonando el ministerio de energía eléctrica y por supuesto yo tengo que decir agradecer públicamente porque a partir de conversaciones y de mensajes que hemos enviado hemos logrado el gobierno nacional ha decidido hacer un equilibrio que nos baja dentro de las restricciones nos baja la carga que estábamos llevando en el Zulia por eso estamos agradecidos con usted presidente agradecidos con el vicepresidente ejecutivo y dispuestos a llevar adelante lo que nos corresponde nuestra cuota por supuesto compartida con el resto del país gracias presidente estamos entregando de verdad ahora en total 219 viviendas 137 como usted dijo están en Maracaibo y precisamente aquí en donde estamos ahora esto parece que son viejas construcciones presidente no son viejas construcciones son nuevas construcciones de ranchos de ciudad con la inventiva de nuestros arquitectos de nuestros ingenieros por aquí estaba hace un momento la ingeniera del centro la arquitecta del centro Rafael Urdaneta por allá está felicitaciones hija y felicitaciones a la juventud es una niña una arquitecta de 30 años pero ahora vamos a ver adentro la maravilla que hizo aquí está el presidente del centro Rafael Urdaneta está el coordinador del órgano de vivienda regional el responsable de construpatria en el Zulia el secretario y el subsecretario de obras públicas del estado y por este lado bueno la beneficiaria doña Zoraida con su hijo con su nieto los hermanos de la misión árbol por aquí están nuestros CLP nuestra más joven CLP nuestros delegados los vecinos de Chiquinquirá los vecinos de Bolívar y los niños la juventud presidente yo quiero primero mostrar lo que había para ver a donde hemos llegado lo que teníamos aquí realmente está sobre el papel Tito si me permite aquí está lo que estamos viendo pero esto eran casas sin techo casas que se estaban cayendo bueno aquí se ve sin techo la casa totalmente derruida con la foto y con la imagen de lo que eran estas viviendas se construyó esta maravilla con los arquitectos con los ingenieros del centro Rafael Urdaneta con la gran misión vivienda Venezuela y con el poder popular yo quiero que entremos un momento para para ver lo que significan estas casas vamos doña Zoraida tú misma vas a hablar por aquí con tu hijo a la una a las dos y a las tres inaugurada tu casa digna y aquí podemos ver en el techo lo que ha ocurrido esta es una estructura la estructura china yakima pero totalmente transformada y mezclada por una parte en la sala con la característica tradicional de las casas de Maracaibo techo muy inclinado para que el sol nunca dé de manera perpendicular sino que siempre caiga de lado como se estiló siempre y las casas esta casa presidente se parece a aquella casa donde bueno donde vivíamos por algún tiempo en Nueva York en la casa del embajador son casas del representante permanente de ONU muy largas y muy angostas es la característica de estas casas probablemente en algún momento fueron casas anchas y se fueron dividiendo en la medida en que los hijos venían casándose pero permanece la distancia entonces hemos trabajado con esa característica voy a dejar que el presidente del centro Rafael Urdaneta muy rápidamente nos describa presidente cómo trabajaron junto con la arquitecta diseñadora y constructora en este espacio buenas tardes presidente un placer para nosotros mostrarle lo que es la arquitectura tradicional de Maracaibo las viviendas del Saladillo las viviendas del empedrado esta vivienda las características principales es que tienen ventanas muy altas y techos muy altos que permiten que entre una ventilación cruzada y eso está enfocado perfectamente en lo que llamamos el ahorro de energía necesitamos menos aire acondicionado porque tenemos una ventilación natural y el calor el aire caliente normalmente sube y por eso las casas deben ser muy altas al no más tener dos fachadas la del fondo y la del frente hay menos exposición del sol entonces al ir unidas todas bueno es mejor el rendimiento del clima tenemos una temperatura que puede variar entre 4 y 5 grados exterior e interiormente como esta casa nosotros tenemos inventariadas 500 de las cuales en Santa Lucía Veritas y Belloso que son los sectores que tienen más populares que tienen estas casas están pendientes para iniciar estas construcciones en estos próximos meses con recursos que vienen de la gran misión vivienda esto demuestra que podemos hacer viviendas de estilo tradicional adaptadas al clima con los mismos recursos con las mismas tecnologías que utilizamos para todas las viviendas y un costo muy similar esta casa costó 387 mil bolívares presidente estamos a la orden pudiera algún día venir y visitarnos para visitar estas casas para que vean lo confortables que son gracias Tito muchísimas gracias Tito Melián presidente del centro Rafael Urdaneta en nombre del presidente Chávez del comandante Chávez en nombre del presidente Maduro y de todos los equipos de la gran misión vivienda Venezuela doña Zoraida tu llave y el diploma o el certificado de tu vivienda digna y tu mensaje tu árbol también aquí está la misión árbol árbol de Guanábana por aquí está ponlo por allí entrégaselo doña Zoraida que yo le voy a dar el micrófono ok tenselo por ahí un momentico que le voy a dar el micrófono ok su palabra doña Zoraida buenas tardes le doy gracias a Dios al gran presidente Hugo Chávez al presidente Maduro al gobernador Arias Cárdenas al CRU este que nos nos pudo hacer esta casa porque esta casa era de bareque de techo de teja y caña y se nos cayó y gracias a la gran misión vivienda que el presidente Hugo Chávez nos dio ese regalo a todos los venezolanos ahora yo tengo una vivienda digna y estoy muy feliz agradecida al PSUV y a a todo el mundo del PSUV gracias al presidente Maduro a la gran misión vivienda Venezuela presidente tenemos un regalito también aquí tenemos un regalo para el cumpleaños de la gran misión vivienda Venezuela con nuestra música tienes otro micrófono adelante hermano en la misión vivienda está la razón de mi existencia una historia en la vivencia un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia en la misión está la razón de mi existencia una historia en la vivencia un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia Así es mi comandante Aquí Venezuela está El estado Zulia Hoy respondiendo Maracaibo en la noche Desde lo lejos Más hermosa te ves Más atrayente Mirando el catatumbo Con sus reflejos De cuando en vez besando Su casta frente Maracaibo en la noche El que te vea Por aire, tierra o mar Bien se recrea Para finalizar Repite estas palabras El Zulia por las noches Relampaguea El Zulia por las noches Relampaguea Ay amor Ay por ti Lo mucho que estoy sufriendo Yo, lo mucho que estoy sufriendo Así Tú serás Dulce bien Estrellita repulgente La única dueña De mi existir Cuando pasas caminando Tu cuerpo mueves como palmera La brisa pasa La brisa pasa Soñando mi linda reina Soñando mi linda reina Maracaibo Gracias Roberto Gracias Roberto Gracias hermano De aquí mismo De la parroquia De la parroquia Chiquinquirá Adelante presidente Muchísimas gracias 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 que alegría Que fuerza Que transmite la música Verdad Y es la mejor forma De expresar Todos los sentimientos Que tenemos En este día Maravilloso No hay otra forma Mejor Que sentir Con toda la intensidad Y decir Comandante Chávez Cuatro años De la gran misión Vivienda Venezuela Y ha valido la pena Tanta lucha Tanto trabajo Tanto esfuerzo Ha valido la pena Y valdrá la pena Los esfuerzos Que faltan Todavía Todos los días El trabajo diario De las comunidades Realmente es extraordinario La diversidad De experiencias Fíjense aquí En el belloso Maracaibo Cambiaron la casa Completa Pero se la construyeron Con la arquitectura Original Yo te propongo Compañero Ricardo Molina Ricardo Ministro de Cultura Reinaldo Iturriza Que me oye Ustedes se encargan Vamos a postular Esta obra De arquitectura Y estética Maravillosa Para algún premio En la UNESCO Esto tiene que ser Conocido Y reconocido Y estoy seguro Que obtendrá Algún premio mundial Porque realmente Recuperar la arquitectura Desde su origen Y respetar Toda la costumbre De construcción Centenaria Hay que Exponerlo en el mundo Ustedes pueden ver Desde la experiencia Acá En la Vega Autoconstrucción popular Hasta la experiencia En Maracaibo Un milagro Solo posible Gracias a la revolución Socialista La primera revolución Socialista Del siglo XXI La revolución Bolivariana De Hugo Chávez Frías Muchas gracias Pues Con este pase Terminamos Este día Maravilloso De trabajo Desde Ciudatiuna Y a toda Venezuela Les digo Vamos a continuar La marcha La marcha Mañana tenemos Una gran marcha Están invitados La marcha De la clase Obrera unida La marcha Del pueblo unido Mañana Me están diciendo Que va a ser Una marcha Tremenda Aquí Hay otros lugares Del país También Yo mañana Seguramente Por ahí a horas Del mediodía Mañana voy A hacer un conjunto De anuncios Para defender El empleo La estabilidad Del trabajo Para defender El salario Para defender A los pensionados Y muchos Otros anuncios Primero de mayo Va a ser Un primero de mayo Socialista Antiimperialista Y profundamente Chavista Primero de mayo Mañana vamos A estar He sido invitado A primera hora A las 6 de la mañana A la marcha Del pueblo Combatiente En Cuba Mañana La revolución Cubana Comandante Raúl Castro Saludo Al comandante Fidel Castro Rus Han convocado Las grandes marchas Que se dan En Cuba Creo que son Las marchas Más grandes Per cápita Del mundo En todas Las provincias Pero en La Habana Hace una marcha Una cosa Que ropa el récord La clase obrera Desde el amanecer A las 6 de la mañana Está allí Todo el pueblo Cubano Y el pueblo Cubano La revolución Cubana Decidió Convocar Las marchas Del primero de mayo Que son tan importantes Y simbólicas En solidaridad En apoyo Y restricto A la revolución Bolivariana Y chavista De Venezuela Me han invitado Yo voy a ir Esta noche voy Duermo allá Tempranito estoy Le envío un saludo Al pueblo cubano Le estrecho la mano E inmediatamente Me vengo para acá Y al mediodía Nos vemos En la plaza Oliari Donde voy a hacer Grandes anuncios Para la clase obrera Venezolana Que viva la patria Bolivariana Que viva La gran misión Vivienda Venezuela Que viva El legado De Hugo Chávez Que viva Bolívar Que viva Venezuela Hasta la victoria Siempre Gracias Venezuela Gracias Buenas tardes A todos Y a todos Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo patria Sigamos haciendo patria